La primera rampa de muchas más que hay en todos los santos Ahora es momento de saltar por esa que no sea tan grande Pero poco a poco iremos probando mucho y mucho más grandes Así que en 3, 2, 1 Espero en segunda, recuerda dejar tu like Y este video llegue a 20.000 likes, ahora sí Saltamos de esta rampa, vamos a ver Traemos un carro, el ocelot, ¿no? Elote, no tiene nada que ver Pero nos estamos acercando ¡Oh! ¡Su mecha! No me lo puedo creer, saltamos Arriba de un puente y vamos a caer justamente Arriba de un carro ¡Uy! Eso estuvo cerca, ¿eh? Y ha desaparecido por completo Ahora tenemos que ir a buscar la siguiente rampa Y ahora ha llegado una rampa muchísimo más grande Muchísimo más alta Porque hace unos instantes saltamos justamente de este edificio Incluso ahí está la rampa, ha aparecido nuevamente Pero ahora probaremos esta Que es muchísimo más grande Obviamente tenemos todos estos vehículos para saltar Y creo que tengo el indicado Será este Vamos a ver qué tal nos va en este mini auto, ¿no? Todo modificado Ahora sí, en 3, 2, 1 Saltamos por aquí Y es momento de probar la mega rampa ¿Será que podremos cruzar el mapa completo? ¿Será que volaremos arriba de la cabeza de alguien? La verdad es que no lo sé Simplemente en este momento Vamos a agarrar más y más fuerza Y vamos a saltar de esta ultra mega rampa ¡Woohoo! ¡Vamos! Salimos hasta el cielo Y... No me lo puedo creer Se aproxima la caída Y no ha llegado muy lejos Que digamos, ¿eh? Ahora mismo creo que podría caer En la rampa anterior ¡Sí! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Franklin! ¡Oh! Apenas alcanza a ver la ciudad Las nubes lo cubren completamente Y ahí al fondo Allá al fondo Está el like Que no le diste a este video Así que, bueno Cada vez es una rampa muchísimo más alta ¿Será que vamos a sobrevivir? ¿Será que vamos a morir? Coméntalo ahora mismo Así que, me subo a mi vehículo No pasa nada El doble de riesgo El Tito Franklin está listo Nos posicionamos Y ahora sí En 3, 2, 1 ¡Vamos! Ahí está Tomamos ventaja Vean el sol O sea, el sol está allá arriba Yo acá abajo Vamos en este momento La mega rampa se aproxima Y vamos a hacer El mega salto De la historia Mi cofre se empieza a abrir No lo puedo creer Estamos yendo demasiado lejos Esperen un segundo Voy a llegar al espacio ¡Oh, no! Voy a llegar Al espacio No, creo que se acabó el impulso Hemos llegado hasta esta parte ¡Oigan! Voy a caer justamente en mi casa 100 mil dólares A que caigo En una casa Que no es mi casa ¡Oh! Sí sobreviví Solamente Se me abrieron dos puertas El cofre Franklin se lastimó el brazo ¡Oh, no! Así que vayamos al siguiente Sí, tenemos que seguir saltando ¡Vamos! Ahora sí Vamos en caída Libras Y a la rampa Están viendo lo mismo que yo Esta rampa está hecha En pedazos Probablemente sea mi final Probablemente me llega a salvar No lo sea hasta saltar De esta mega rampa Que está totalmente cortada Les dije que eran peligrosas Les dije que eran complicadas Y cada vez más saltas ¡Esperen un segundo! ¿Esos son personajes? Y hemos encontrado a ¿Danos? ¿Superman? ¿Hulk? ¿Spiderman? ¿What? ¿Mi abuela? No, es cierto Aquí no está mi abuela Abuela, no es cierto No me peguen Creo que ya sé cuál Utilizaremos para saltar esta rampa Será justamente Este auto azul Los ponemos en marcha Vamos a ver Si sobrevivimos A esta mega ultra rampa Tres Dos Uno Y ahora Oh, oh Ok He logrado hasta el momento No caer en los huecos Pero cada vez estoy más cerca De tocarlos Por favor Por favor Uy, eso estuvo demasiado cerca Ah No lo puedo creer Oh, oh, oh Franklin ¿Qué estás haciendo? No puede ser Mi paracaídas No tengo paracaídas Tengo que caer en la rampa Oh Me pierdo Ahora sí Tengo el vehículo naranja Voy a intentarlo con este auto ¿Será que sobreviviremos? ¿Será que cruzaremos? Esta rampa de la muerte Por favor Que salga bien Ah Ahí estamos Sí, sí Simplemente debo de mantener El vehículo Lo más estable posible Para no morir Ah En esta Rampa Uh What Ahora sí Lo tengo controlado Todo está bajo control Chicos No se preocupen Y de reversa Mami Y salimos por Aquí cruzando Una turbina Una llanta Y cruzamos La tercera llanta Y vamos a caer en la plataforma Dime que sí Dime que sí Sí, sí, sí Sí Bien Perdí la puerta De mi auto Hemos llegado A la siguiente rampa Donde me acabo De encontrar Con unos vehículos Supremos Vean esto Tenemos obviamente Este vehículo Solamente los conocedores Comentarán su nombre Debajo de este video Tenemos también este Podría ser cualquiera De estos también Pero acá tenemos Un McLaren Este nos podría ayudar A completar Esta mega rampa Que está a la altura Del monte Chile Sí, así es Del monte Chile Y aquí tenemos A otro Lamborghini Al final Opté por este McLaren Senna Así que creo que Que nos puede ayudar Bastante bien A completar Este mega salto En esta ultra mega rampa ¿Será que llegaré? Vamos a comprobarlo En ese momento En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡No! Ahora sí Estamos justamente En la salida Con la mega camioneta ¿Será que podremos hacerlo? ¿Será que llegaremos Al final de esto? Ahí va Ahí estamos Perfecto Cruzamos Es sin problema Al culo Oiga Pensé que no lo iba a lograr Se veía demasiado complicado Y ahora La siguiente rampa Ahí estamos Listo Y se aproxima Vamos a ver 3, 2, 1 Ahí está Seguimos haciendo esto Y listo Increíble Ahora Tenemos que caer Vivos Eso es Bastante Fácil Si hubiera lanzado En un auto normal Creo que hubiera quedado Hecho pedazos Pero debido a que esta es una 4x4 Caímos perfectamente bien Y esto obviamente No termina aquí Tengo el vehículo Con el cual voy a saltar El cual saltaré Esta mega rampa Me subo por aquí Se ve el fin del mapa Justamente allá al fondo Vean esto Se alcanza a ver el fin Simplemente tenemos que saltar Hace unos instantes Saltamos por allá Y esto cada vez Se está poniendo muchísimo más loco Como ahora Vamos a saltar Una rampa En vertical Ahí está Increíble Increíble Vean la rampa Allá va un avión Esto es muy difícil de controlar Creo que lo estoy haciendo Vean la rampa chicos Vean La locura De rampa Por la cual estoy saltando En ese momento Oh ¿Vieron eso? Ahí vamos Oh Wow Impresionante Vamos Tomamos impulso Y salimos Y salimos De la mega Ultra Rampa Que acabamos de saltar Es una de las más peligrosas Probablemente no La más peligrosa creo que es la que le faltaban pedazos Ahí está Hemos llegado al límite Hemos llegado lo más lejos posible Ahora estamos en presencia de una de las más altas Probablemente Una de las cuales están más en vertical Probablemente también vean esto Ahí está Lo están viendo ¿no? Ahora sí Ahí está la ciudad Ahí está el monte Chile Y aquí está mi auto Al cual vamos a intentar saltar esta mega rampa De las cuales creo que probablemente sea de las más peligrosas Ya hemos saltado varias el día de hoy Hemos logrado sobrevivir Algunas no hemos salido tan bien Pero la mayoría Hemos tenido éxito Y espero que sea como en esa también Oigan ¿En qué momento voy a caer a la rampa? Me está dando miedo Me está dando miedo Oh no Ahí está Impresionante Impresionante Tomamos ventaja Y salimos como cohete Al infinito Y más allá Oigan vean Esa estela de luz por la parte trasera Es un mega impulso Ahora sí Estamos volando lejos Oigan Esa rampa me asustó un poco Pero la verdad es que Es de las cuales Nos están llevando muchísimo más lejos Y estamos volando 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 Así que de pronto Empieza la caída Oigan Oigan El vehículo no terminó tan mal Hemos terminado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un cerdo! Es un jabalí ¿No? ¡Un jabalí! ¡No! Y sí Ha llegado el momento Que todos estamos esperando Sí, así es Por esta mega rampa La ciudad se alcanza a ver Muy, muy poco Ahí se me caigo Es mi final Ahí está Ahí se ve la ciudad Un poquito Por allá el monte Chile Sí, gente Es el momento Es el momento De probar esta locura Y ver hasta dónde llegamos ¿Ok? Tomamos velocidad Tomamos fuerza Y ahora sí Empezamos Con esta locura Vean la velocidad que vamos Vean la sonrisa ¿Qué pasó? Vamos a probar Esta mega rampa Al espacio Empezamos a tomar Un poco de impulso Cada vez vamos Un poco más rápido Vean la sonrisa De Matt Quinn ¡Al infinito! Y más allá ¡Wow! ¡Vean esto, chicos! Es impresionante Ya ni alcanzo a ver El mapa Ni la rampa ¿A dónde estoy yendo? ¡Wow! Y así es como probamos Estas mega rampas Si te gustó el video Te dejo para que vayas A ver este video Y es más Deja tu me gusta Y suscríbete al canal